Un aparatoso choque entre una camioneta y un vehículo, que después se proyectó contra el talud, se suscitó en la autopista Valles-Río Verde con saldo de cuantiosos deños materiales. El conductor resultó ileso de milagro. El accidente fue en el kilómetro 67, cerca de la caseta de La Pitaya, y a unos metros de una curva peligrosa, acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras. Las unidades participantes de la colisión fueron una camioneta roja, la cual se impactó contra el automóvil Versa color negro y luego se estampó contra el talud. El conductor descendió de la unidad y se retiró del lugar por sus propios medios. Paramédicos acudieron para atender la emergencia, pero no encontraron al operador por ninguna parte. El Mañana Multimedios El Mañana Multimedios